Colegio Reina del Santísimo Rosario, educación católica en los niveles inicial, primaria y secundaria, excelencia educativa orientada a la formación del alumno durante toda la vida escolar, porque educar no sólo se limita a adquirir conocimientos. Nuestra búsqueda en el desarrollo integral, arte, deporte, civismo, ciencia, cultura, tecnología, crecimiento personal, disciplina, espiritualidad, vivencia de valores, son claves de nuestra propuesta de formación. Ambientes seguros y adecuados para la tarea pedagógica. Aulas Multimedia, Centro de Cómputo, Laboratorio de Ciencias, Capilla, Sala de Actos, amplios espacios de recreación, todo lo que su hijo necesita para una educación de calidad. Más de medio siglo comprometidos en la formación nos respalda, bajo la impecable dirección de las domínicas de la Inmaculada Concepción y maestros de calidad humana y comprobados desempeños profesionales. Reina del Santísimo Rosario, referente educativo en Chincha. Formamos a quien más ama. Panamericana Sur, kilómetro 199, teléfono 261621.